Are you ready? Are you ready for Rumble? Woohoo! Are you ready for Rumble? Are you ready for Rumble? No, no, ahí te has venido arriba, ahí te has venido arriba, o sea no Perdón, perdón ¿Qué haces? ¡Hola! Chicos y chicas Bienvenidos ¡Soy bienvenidos a un horillo! Y estamos aquí En Minecraft con Cojín No, no estoy ¿Cómo que no estás? Pero si te estamos viendo No, no, no ¿Qué haces? Que no, que no, que no Que no me ves, que no me ves ¿Qué haces, que no me ves? ¡Ah, por cierto! Cojín, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes que casi me quedo sin aire la presentación? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No lo sé Así como... ¿Y sabes qué más? ¡Patrick, no me había dado cuenta que me habías invitado! ¡Efectivamente! ¡Patrick! 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 ¡Que ya te he invitado! ¡Me estás muy nervioso! ¡Me estás tranquilo! ¡Perdón, perdón! ¡Pero cojín! ¡Cojín, cojín, cojín, cojín! ¡Cojín, cojín, cojín! ¿Qué? 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 ¿Sabes que voy a demostrar en el vídeo de hoy? ¿Qué es el peor? No, que soy el invencible. No hay nadie, nadie en este planeta Tierra que me gane en los minijuegos de Hypixel. ¿Te imaginas que ahora voy y te gano yo? Cojín sabe perfectamente que no. ¿Te imaginas? Mira, mira, mira. Imagínate por un momento. Me voy a meter así en tu cabeza. Que no, que no. Y me meto en tu cabeza, así. ¿Has visto qué puto hago eso? Sí, en tu cabeza. ¡Ja! Madre mía, me voy. Me voy, me voy. Que no vas a ganar, no vas a ganar. Que no voy a ganar, mira, vente, vente. No voy a hacer ni corte ni nada, además de porque esto es un legendario a bloque que cojín ya conocen en mis tácticas supremas. No, no, es que me dice, no, verás, lo voy a grabar así para que la gente vea que nadie me gana y yo, vamos, es una excusa para subir el vídeo sin hacer ningún corte, ¿no? Y él, vale, se me ha pillado. Bueno, a lo mejor me ha pillado, me ha pillado. Pero cojín, ¿sabes qué es lo malo? A lo mejor no entra nadie, ¿sabes? Por eso mismo, viejo. A lo mejor no entra nadie. Y entonces me va a tocar cortar y entonces ya la gente dirá, buah, es que no sé qué, no sé cuánto. Es que has hecho trampas, ha jugado, he hecho trampa, no sé qué. ¡Eh, ha entrado en Xena! ¡Han trao uno, ha entrado en Xena! ¿Eh, tú veías eso? Sí. Es que aquí en mi tierra, en Canal Sur, que era un canal que había, pues lo echaban y es que la verdad. ¿Ya no existe? Mmm, bueno, no lo veo. Pero sí, pero sí, era un canal ahí, matando canales, ¿cómo se dicen, autonómicos? No, pero tú has visto, tú has visto, escúchame, las campanadas de hace dos años, ¿no viste por Twitter? Ah, pero no, pero eso salió en el telediario, que pusieron anuncios en medio de las campanadas, ¿no? En plan, no sé si era la sexta o la séptima campanada, de repente ponen ahí un anuncio, ¿sabes? ¿Qué cracks? Joder, se creían youtubers, ¿sabes? Ahí poniendo anuncios porque... Ahí fastidiando las campanadas a la gente. Yo vi. Pobre. Pero mira que... Y las risas, y las risas. Las risas han sido buenas, cuando salió eso por la tele y lo vi por Twitter, digo... Y todo el mundo ahí... En plan... ¡Qué grande, qué grande! Todo el mundo, me faltan cuatro uvas. ¿Te imaginas? Pobretitos. En realidad, es una putada, ¿eh? A ver, pero las risas que te echa luego... Sí, por los loles. Claro, pero lo que pasa es que si luego te sale algo mal en ese año, pues le va a echar culpa a la televisión. Va a decir, es que, joder, me pusieron anuncios. Y ya está. Pero bueno, no pasa nada, hay que mirar la diapositiva. Estás todo concentrado, ¿verdad? Sí, sí, estoy concentrada, pero es que la he liado. Mierdiz. Ya, pero es que eres muy mala, ¿no? La he liado. ¡No! ¿Dónde está? O sea, ¿tú tienes el este verde, cojín? Sí, tengo verde. Ah, entonces está a mi izquierda. ¿Y sabes qué? ¿Sabes de qué color lo tengo yo? ¿De qué color? ¡Vegeti! ¡Color de vegetita! Bueno, aquí pone azul. ¿Estás el último? Es violeta. ¿Cómo que voy al último? No, me refiero que tu fila es la última. Sí, y tú eres la esa, ¿no? La verde. Sí, lo que está a tu izquierda. Estoy a tu lado. Yo te veo, en verdad. ¡A tu vera! ¡Siempre verita tuya! ¡Ay, qué buen cantante soy! Mira, esto por aquí... Sí, yo también. Me dedico a ello profesionalmente. Esto es muy fácil, cojín. Por favor, ¿dónde estás? ¿A ver, a qué? Hola, ¿me había equivocado yo en algo? Yo he fallado uno y no sé por qué. ¿What? ¿Y yo también? ¿Pero qué me estás contando? Que no he ganado ni una estrella. ¡No he ganado ni una estrella! Ahora por listo. Ahora verás. ¿Qué por listo? Ahora vas a perder, vas a perder. No, vamos a ver. No, 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 no. Cojín, tú me vas a ayudar. Vas a perder, vas a perder. Vas a perder, vas a perder. Que no, que yo no pierdo. Yo nunca pierdo. Vas a perder, vas a perder. Oye, cojín. Mira, mira, mira. Y esa positividad que desprendes, por favor, me das un poco. Es que, por favor. Estoy contenta, estoy contenta. Además, me tengo que animar, que luego la gente me dice que estoy deprimida. Es verdad, es verdad. Pero bueno, no pasa nada. No sé por qué. La gente me dice que estoy deprimida. Yo sé que no estás deprimida. ¿A que no estoy deprimida? No, si eres súper animada, es súper happy, súper happy. Soy súper happy. Súper happy. Súper consejita de hoy. Hello, bebé. Hello. Oh, primero que la vamos. El mejor. Te odio, te odio. Este se ve da súper mal. Ué, ué, ué. Este se ve da súper mal. Sí, nunca he sabido hacer este. Es de verdad. Es de verdad que te va lagueado, te lo prometo. Que te va lagueado. Oye, pues ahora me pongo yo nervioso porque ahí hay gente muy buena, cojín. Tengo que decir que me han tocado unos rivales muy, muy, muy buenos, eh. Pero que no, pero vamos a ver, si no es tocando el humito. Es que tienes que saltar mucho antes, cojín. ¿No ves que te dan como doble? Ya, pero estoy saltando mucho antes. Te dan como doble salto. O sea, tienes que saltar antes de que llegue. Mira, cuando toca ahí el pum, ¿sabes? Pues pam y saltas. ¿Me he explicado bien? Vale, vale, vale. Si te ha explicado, genial, vamos. Oye, oye, yo voy para profesores. Eres un explicador. ¿Soy el mejor explicador? Uy, mira, mira, aquí otra vez primero. ¡Pau! ¡Fuera, fuera! ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Tú, 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 yo. Mira, esto sí que se me da mal. Yo soy yo, soy yo. ¿Dónde estás? Aquí concentración extrema, cojín. Concentración extrema, tú da igual. No te concentres, va a perder. Va a perder. Soy yo, 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 soy yo. Porque, que esto no me pilla. Si te estoy dando que te pongas ahí, ponte ahí. ¿Por qué no se pone? ¿Me he explicado? Claro, ahora, ¿por qué no se pone? No sé qué. ¿Y primero otra vez? ¿Pero por qué? Si yo estoy en determinado. ¿Qué me estás contando? ¿Quién es el mejor? Venga, 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 venga. ¿Qué me estás contando? Y se me cambia todo. Oye, eres malísima, cojín. De verdad. Estoy muy mala en esto. Yo creo que lo tuyo es dedicarme a la cama. ¿Qué le das a los números o qué? Sí, le doy a los números. Es que voy en orden, ¿sabes? Voy mirando y lo pongo en orden. Ah, vale, vale. Hay mucha experiencia del juego. Vale, vale, vale. Mucha experiencia. Oh, parkour. Lo que mejor se te da. Oh, lo que me encanta a mí. Oye, la última vez estuve a punto de terminarlo, ¿eh? ¿Ah, sí? No te rías, sí. A ver si quedas primera. Pate. ¿Te imaginas? Yo es que tengo mis días malos y mis días buenos, ¿eh? Pero hoy va a ser un día bueno. Hoy va a ser un día grande. Hoy va a ser un día... Hoy va a ser el mejor día porque me lo voy a pasar, Lulu. Me he caído. Sí. ¡No me he caído! No puede ser. Yo nunca me caigo, jopetas. ¡No! Me he caído. Ay. Ay, ay, ay. Pero que me caiga yo es normal. Que te caigas tú es raro. Ya, no. Pero ya voy a quedar primero otra vez. ¿Por qué? Porque soy el mejor. ¡Pancri, que termino! Que termina, que termina. ¡Pancri, no! ¡No puede ser! ¡Se cae al final! ¡Ibas a quedar tercera! ¡Ibas a quedar tercera! ¿Tercera? Sí, te has caído. ¿Por qué? No, Pankri. Oye, pero... ¡Pankri! Me has visto cerca, ¿verdad? Casi, casi. Estoy mejorando. Casi me he puesto el micro. Te hemos visto todos. Mira, otro parkour. Tienes otra oportunidad. ¡Vamos, otro! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Oye, aquí hay una chica cámara. ¡Madre mía! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Ue, ue, ue, ue! Me caigo la lava. ¿En serio? Sí, me he caído. No puede ser. ¿Cogí? ¿El momento que me he caído? Por favor, por favor. Este parkour es más fácil que el otro, ¿eh? Así que como no te lo pases... Pues a mí este se me da peor. No sé por qué. Es de verdad, pues ya me lo he pasado. Te lo prometo. A mí este se me da peor. A ver, ¿dónde estás? Al principio. Pero al principio, o sea... ¿Cómo que te caes? Claro, que a mí este no se me da... Este no se me da bien. Es este salto de aquí. Es un salto muy fácil. Ahora, ahora, ahora. Ahora, claro. Es súper easy. Y ahora es todo recto. Ahora, ahora, ahora. Eso es todo recto, pero... ¡Que se lo paso, se lo paso, güey! ¡Te da tiempo, vamos! ¡Me he chocado! ¡Me he chocado! ¡Ay, cojín! Qué bueno. Pues ya he ganado, cojín. ¿Qué dices, hombre? Que no. Que sí, que sí, que sí. Que no. Que soy el mejor. Que te caes, que no. A ver, vamos a ver. Cuando te digo que soy el mejor, ¿qué pasa? ¡Eres el peor! 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 ¡Eres el peor o un peón! Porque es que aclárate eso. ¡El peor! Ah, vale. Oye, espérate. ¡Eres el peor! ¡Eres el peor! Aquí sí que voy a perder. ¡Eres el peor! ¡He llegado! ¡Llego, llego, llego, llego! ¿Que has llegado? ¿Que has llegado la segunda? ¡Ala! No, la tercera. ¡Ah, no! La primera. No, ha llegado la primera. ¡Llega la primera! ¡Que ha llegado la primera! ¡Woooh! ¡He llegado la primera, chaval! ¡He llegado la primera, chaval! ¡He llegado la primera! ¡Ah, mira, pues esto era más fácil que parece! ¡Tres estrellas! ¡Chaval! ¡Chaval! ¿Cómo te quedas? Cojín, ¿sabes que si ganas te puedes colocar? Eh... Voy a hacer que ganes. Pero no voy a ganar. Puedes colocarte en el podio. ¡Ojitos, chavales! ¡Ayúdame! ¡Ojitos, chavales! Vale, 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 vale. Tú muévete, tú muévete. Tú quítate. Ayúdame. Van a por ti, que van a por ti. ¿Qué dices? ¡Vamos, cojín! ¡No, no, no! Tú ven para adelante. ¡No, pero qué soy yo! ¡Pero ven, tienes a mí! Pero si has sido tú la que me has dado. No, 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 eres tú el que me está dando a mí. Ay, ay, cuidado, cuidado. Madre mía, madre mía. Aquí hay que tener mucha paciencia y mucho cuidado. No saltes. Yo no salto. Vale, vale, no hay que saltar. Hay que saltar o no saltar. ¿Cuál es la clave? ¿Saltar o no saltar? No lo sé. A ver, es que si saltaba más rápido. ¡Mira, mira, esta me quiere pegar! ¡Me quiere pegar, Japuti! Casi te tiro yo. ¡No, no, no! ¡Pero mira esa! ¡Lo ha demorado, lo ha demorado! ¿Lo ha demorado? ¡No, no! ¡Qué casi me tiran a mí! ¡Aaah! ¡Chica gamer! ¡Esa, esa! ¡Há demorado! ¡Me quiere tirar! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero si lo estoy dando! ¡Mira, ese se cae en el medio! ¡Que me ha tirado la demorado! ¡Que me he visto! ¡Me he visto, lo estoy diciendo! ¡Que es mala gente! ¡Es que no me hace caso! ¡Vamos, coge, confiamos en ti! ¡No, no, 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 no! ¡Esa es, esa es! ¡Cate! ¡Me tira, me tira, me tira! ¡Está tirado! ¡Y se cae ya también! ¡Y se cae ya también! ¡No puede ser! ¡Pero ese es fan! ¡Es fan! ¡No puede ser, cojín! ¡Pero bueno! ¡Han ganado, hostia! ¡Oye, pero ha ganado! ¡Ha ganado Senna, la guerrera! ¡Sena! ¡La princesa, la guerrera! ¡Oye, pues algo, algo! ¡Algo, algo, cojín! ¡Pero ha ganado, hostia! ¿Por qué? ¡Porque yo le voy a jugar, güey! ¡Y yo he ganado tres estrellas! ¡Es un logro para mí! Oye, pues sí, creo que es la primera vez, ¿no? Creo que es la primera vez que he ganado una estrellita en este modo de juego. Estoy orgulloso. ¡Estás más orgulloso la remopuente! Así que nada, chavales, espero que os haya gustado. Tenéis el canal de Cojín en la descripción. ¡Sí, seguidme, amigos! ¡Que quiero adelantar a Pankri! ¡Que quiero adelantar a Pankri! ¡Oye, es posible, es posible! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Chau!